Yo quiero darle la bienvenida al evangelista Roberto Lugo, desde Puerto Rico. Existía en una ciudad muy antigua una manera diferente de juiciar a aquellos que habían sido acusados. Sígueme, sígueme, sígueme. Tu ex se llevaba a un jurado todo aquel que era acusado de un crimen y frente a él ponían una piedra negra y una piedra blanca. Escuche bien, escuche bien. Y cuando se terminaba el juicio, todo el jurado descendía y miraban al acusado y le decían al acusado date vuelta y según el color de la piedra que te entreguemos, será tu veredicto. Si te entregamos una piedra negra, quiere decir que eres culpable. Inmediatamente te arrestamos y te llevamos a la cárcel. Pero si te entregamos una blanca, quiere decir que aunque eres culpable, te hemos perdonado. Yo no sé usted, no sé usted, pero delante de Dios yo merecía una piedra negra. Decisiones equivocadas, pasos que vi que no eran los correctos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando me presenté delante de Dios, yo esperaba una piedra negra. Cuando me presenté, ¿cuántos estaban esperando la piedra negra? Culpable. Pero cuando vine delante de Dios, encontré un abogado. ¿Y sabes cuál es su nombre? Su nombre es Jesucristo. Y su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Y cuando yo esperaba que me entregaran una piedra negra en arrepentimiento, vine delante de Jesús. Y Jesús me dijo, aunque eres culpable, yo tomo tu pecado, yo tomo tu maldad, yo tomo tu culpabilidad. Y la piedra no es porque no eres culpable. La piedra blanca quiere decir, tus pecados te han sido perdonados. Amado, tú puedes salir delante de Houston, de esta noche, con una piedra blanca en tu mano. Tú puedes salir de este lugar, porque el amor de Dios no tiene límite. Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice, Y yo, el Señor, no me acordaré más de sus maldades y perdonaré todos sus pecados. Si tú te arrepientes delante de Jesús, no hay pecado que Él no pueda perdonar. Y no hay abismo del que Cristo no te pueda. Levanta la mano ahí donde estás, levanta la mano conmigo. Y dile, Señor Jesús, reconozco que soy culpable por tu sangre. Soy limpiado y que tu Espíritu venga a morar en mi vida. Perdona todos mis pecados y ayúdame a vivir para ti. No tienes que suicidarte, no tienes que hacerte daño. La culpabilidad es echada fuera en el nombre poderoso de Jesús. ¡Recibe! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!